¡Gol! ¡Gol de manera imponente al fondo de la red para elevarse hasta los 29 goles en esta temporada y cortar esa mala racha de tres encuentros sin conseguir el gol! ¡Qué barbaridad de centro desde el costado! Cristiano Ronaldo desde el punto de penalti le dio la potencia suficiente después de esa asistencia maravillosa de Unisco que sigue deleitándonos con su fútbol. Como evitó ahí a Damián Suárez, balón al corazón del área para que aparezca el mejor rematador de cabeza de esta liga. BBVA, el Real Madrid marca el segundo, el Che 0, Real Madrid 2 y marcó Cristiano Ronaldo.